La cosa más tonta, sí, por no decir tarada, que dijo la GMM recientemente, amigos, o sea, de verdad que qué onda con ello, o sea, a ver, voy a aclararlo porque se hicieron varios malentendidos en la comunidad y yo, ustedes saben que mi chamba es traer esa información masticada tal cual para que puedan, este, ahora sí que comprenderla, aceptarla, como sea, ¿no? Ahí lo andamos viendo, amigos. No hay nada por qué preocuparse. Hay mucha gente que se empezó a preocupar y dijo, ay, no, ¿qué está pasando con Kidnap? ¿Qué está pasando con el Ombleng? Este, se va a separar, que no sé qué. Cálmenla, cálmenla, cálmenla un chingo, cálmenla un chingo, no está pasando nada. Y es que esto todavía me caga encima de todo porque la GMM nada más alborota el avíspero y realmente no está pasando nada. Ahí les va. Este, básicamente la GMM sacó un comunicado en donde dijeron que la, el nombre de la serie como tal va a cambiar, ¿vale? El nombre de la serie va a cambiar. Le quitaron una palabra que, de hecho, se me hace, esto yo no lo sabía como tal porque al final del día, yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo la vamos a llamar Kidnap the Series. Así se va a llamar, todo el mundo lo sabemos. Y eso no va a cambiar, ¿sí? Lo único que, de lo único que están, lo único que la GMM está cambiando es el nombre completo tailandés, ¿me entiendes? Eso solo, por así decirlo, solamente les afecta a los tailandeses y muy entre comillas porque no les afecta en nada, ¿sí? No afecta en absolutamente nada. Este, pero sí, o sea, hasta cierto punto yo no tenía tanto el conocimiento porque es algo, pues, meramente tailandés. Pero también cuando te pones a revisarlo dices, oye, pues, sí, también como que dices, ¿para qué lo hiciste desde un principio, no? Este, básicamente cambiaron la palabra, este, una palabra muy fea que definitivamente es baneable. Es una palabra baneable que tiene que ver con, este, privar a la gente de su libertad. ¿Me entiendes? Este, la palabra en específico que empieza con S y termina con tro, se, cu, tro, ¿me entiendes? ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste? Bueno, eso. Esa pincha palabra toda culera que yo no sé por qué la incluyó la GMM en la serie como tal porque verdaderamente es una palabra baneable incluso en redes. Este, y la cambiaron por amor. Es lo único que pasó, básicamente, es lo único que pasó. No se alteren, no nada. A mí lo único que me interesa es, la GMM la está cague y cague y cague y nada más le está chorreando y nada más le está haciendo larga y larga y larga. Y la pregunta es, ¿para cuándo sale la pinche serie? O sea, tú no me hables de que si le vas a cambiar el pinche nombre, de que si le vas a cambiar el vestuario, de que si vas a hacer, vas a cambiar el lente de la cámara con la que grabas. O sea, ¿cuándo sale la pinche serie? Es lo que yo quiero saber. Es lo que a mí me interesa. No tus mamadas esas de que le voy a cambiar el nombre. Ponle Gloria si quieres, me vale madre. Yo ya quiero ver la pinche serie.